116 Muerto A la zona, a la zona. ¿A quién mataron? ¿A Letty? Voy a agarrar el rayo, voy a agarrar el rayo, tenéis cuidado Ahí, ahí, ahí está, acá está abajo, 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 abajo Vamos, te da ese, te da ese Ya está, ya está, ya está, venga, venga, déjame lo remato, que no lo revivan Vengan, acérquense de acá, siento yo Voy a matar la zona, si no dale tú solo, tú solo, David Ya Ay, ¿qué haces? Adil, yo te dejé ahí un rayo, te dejé ahí un rayo donde me morí No confío Te dejé un rayo ahí completo donde me morí Adil Buena Adil, buena, 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 buena Ellos están, eh I pute tú, lo ponlo, te voy a tirar No se lo haces, no se lo haces Me traigo, me traigo, me traigo. ¡Multipo!